Mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer Pienso en el que rebotan cuando tú bailas, baby, tú eres un rayo, la disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer